Para la Villa Deportiva, para Next TV, bueno, ¿se suman a este torneo de élite con las mejores expectativas para hacer historia acá en Barrio de la Cuesta? Sí, la verdad, sumando experiencias, con los chicos ya venimos unidos, así, sumando dos o tres más, pero bueno, a ver qué sale acá. Bien, bien. ¿Cuál es la clave en este tipo de torneos donde se juega rápido y se pega al arco? Y para mí, bueno, ser campeón principalmente, y bueno, venía a divertirse con los chicos, jugar al fútbol, que es lo que más nos gusta, y bueno, llegar a lo más alto posible. ¿Por qué eligieron torneo de élite? No, no sé, surgió ahí, los chicos hablaron entre ellos, la verdad yo no sabía nada, me enteré el último, pero bueno, nada, es un lindo torneo, así que vamos a ver, hay mucho nivel, se ve que hay mucho nivel, así que vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Hay buen potencial también? Sí, sí. ¿Para campeonar, digo? Sí, 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 nosotros, bueno, venimos de salir tricampeón en otro torneo acá en Carlos Paz, así que venimos con todas. Muy bien, ahí. Hermanito, cerrando la nota, saludos para quienes. Para todos los chicos del grupo, para la gente que siempre nos viene a apoyar y para los que nos apoyan desde afuera. Muy bien, ahí. Gracias, hermano. No, gracias. Gracias.